San Salvador Huix Colotla, Puebla, al menos un elemento de la Policía Federal División Gendarmería muerto y tres heridos es el saldo preliminar que dejó un enfrentamiento contra presuntos delincuentes. Los hechos se registraron la noche de este lunes sobre la carretera federal Puebla-Teguacán a la altura de la central de abastos de este municipio, cuando las autoridades federales buscaban recuperar una unidad pesada con reporte de robo, video, con machetes y sin piedad matan a reses que escaparon de accidente carretero sin embargo al llegar al primer puente elevado fueron emboscados por sujetos fuertemente armados, acto seguido los uniformados repelieron la agresión en la que cuatro yendarmes resultaron heridos de gravedad, sin embargo trascendió la muerte de uno de ellos en el lugar. Mientras los policías heridos fueron ingresaron bajo custodia al Hospital General de Tecamachalco, minutos después uno de los yendarmes, herido de bala en la cabeza, fue traslado a la ciudad de Puebla en un helicóptero de la misma corporación, en busca de una mejor atención médica. El enfrentamiento generó un fuerte operativo entre personal del ejército mexicano, ministerial, división, caminos y gendarmería, así como policías municipales en busca de los agresores, sin que hasta el momento se reporten detenidos.